La información de Volkov confirma nuestros temores. Perseus sacó un dispositivo nuclear de Berlín Este. Aún no lo sabemos, seguro. Lo tiene, no cabe duda. Hayamos coordenadas encriptadas con la información nuclear de Volkov. Una región desboblada en la República Soviética de Ucrania. Un SR-71 descubrió esto. Feliz. Quiero saber qué pasa dentro de ese edificio. Necesitamos a los demás. Puts y Mason se unirán desde Kiev. Bell, tú te infiltrarás con Puts. Mason y yo controlaremos la extracción y Park, las comunicaciones. Ignoramos la cantidad y la preparación de sus fuerzas, así que mucha discreción si tenéis que atacar. Es hora de ver qué hay tras el telón de acero. Ahora, cuatro años de pantalla de cargo. Cuatro, ¿eh? Solo cuatro. Ahí está. Ahí ya está. Igual puedo girar este, espérate. ¿Este qué? Con gafas, tío. Increíble. No detecto más conversaciones. Tenéis vía libre, Boxx. A ver si vas a ver. Mantente a la escucha. Ten a Mason y a Adler a la espera. Vamos. Voy, voy, voy. A ver, a ver si puedo girar. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Hay que seguir adelante. Vamos, sí, sí, sí. La base está al otro lado del risco. Entrad ahí, conseguid toda la información posible y regresad. Qué pena, Park. Había pensado quedarme y visitar el Gulag. Eso hazlo después de averiguar lo que Perseus tiene planeado. Qué barbaridad. A ver, foto. Vale. Vale. Hora de ensuciarnos las manos. Veo guardias. Arriba y abajo. Dirige tu objetivo. Son dos, ¿verdad? Arriba y abajo, dijo. No, no, no. No, no. Ya está. Un problema. Eso digo yo. Ve delante y baja por la pendiente. Yo me quedaré atrás para cubrirte. Haz fotos de todo lo que parezca importante. Mapas, planos, cualquier cosa que encuentres. A ver. Uy, se puede marcar la cámara. Ya tengo la cámara, pobre. Plano. Mira, mira, foto esto. Si ves información útil, hazle fotos. Sí, estoy en eso. Estoy en eso. Mira, por qué puerta ahí. Mejor le tengo que sacar una foto. Mejor. ¿Así? Ah, me da que no voy. Ah, sí. Sí se viene. Vale, vale. Hay que entrar en la base. Uy. Uy, no. Esto es fácil. Busca un acceso al edificio principal. Iré detrás y desactivaré la alarma perimetral. Vale. Es una pistolita, sí, va mejor. Buena reacción. Mierda. Una patrulla se dirige hacia mi posición. Corre, entonces. Ves, encuentra una entrada. Yo te sigo. Por aquí entiendo. Gente de adelante. Está lleno, ahí hay personas. Vamos a poder volver rápido. Vale. Por aquí. Aquí no. Aquí. Un poco. Rude aquí, creo. Sería un poco del terreno. Aquí fuera. Aquí hay gente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Dónde? No lo sé, tío. ¿Qué hay de miedo? Acába de ver el cabolo. Claro. Tengo el palero. ¡Joder! ¡Para un mierda! ¡Joder! 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 No se le da... No se le da... No se le da... Ahí va Ya la mané No se le da... No se le da... No se le da... Ya igual No se le da... Ni que no... Si te detectan... ¿Dónde ibas? Juego A ver Está limpio, está limpio No dejes que el helicóptero te encuentre ¿Dónde está el helicóptero? No puedes entrar, tranquilo Tú sabes Escucho un montón de conversaciones por radio Te están buscando ver Pero todavía no sé nada de boots Date prisa y accede al interior Está encima mío Está ahí... No se le da... 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 ¡Abortad! Ya me apareció antes de matarme Vale... No se le da... Vale... No se le da... Pero todavía no sé nada de boots Date prisa y accede al interior No se le da... No se le da... Y para aquí cagándome... ¡Hola! ¡Pumos! ¡No se le da... ¡No lo puedo! 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 de nada has perdido esto ah si, mi armita no, esto es un a ver tienes toda la razón vamos de aquí no, tu me esperes con la pistolita me gusta hay guardias abajo voy a bajar al nivel inferior atacaré cuando me digas cuando tú, bueno yo te hago ya yo, mira, yo, me va anda, vía libre, adelante robando el protagonismo donde cae muy bien este hombre bueno, si un millón el rambo este el maderas ojo ambiente que hace ni una palabra a ver voy a jugar a esto hay que ir por otro lado que demonios es este sitio el circuito de entrenamiento Spetsnaz hecho a la imagen de un puto pueblo estadounidense jodaza era eso oh mio, ya empiezan joder, hay que moverse pues venga voy mirando para ellos vuelvo de la punta aparta, boots, maderas me andas a dormir un poquito si esos campones quieren un ejercicio con fuego real lo tendrán primero los de arriba ¿no es que? al menos ahí muerto bueno bueno, no, mira ya me he quedado aquí ah, no, mira no, mira no, mira un duro un duro un duro alante por aquí alante el duro donde ve maderas Ya está, venga, un bote de maderas. Tiene un vehículo ruso. 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 El maderas está cobrado. El maderas está... No, no hay nada. Tiene un vehículo ruso. Tiene un vehículo ruso. Tiene un vehículo ruso. Bueno, si, ahora si Es mediana, ¿no? ¿Dónde está? Me voy a entrar, ¿no? No Es por aquí, ¿no? ¿Cuál? No veo Este Mi amigo, tiene el on No Corre No ha pasado nada No ha entrado No ha entrado Ese tipo no va a ser fácil Sí, hay que comer Si, pero no ¡Ve el cúbrete! ¡Hostia! Hay todo de plagas más en el otro tirito Vale, lo tengo ¡Toma! Muerto Hay más ¡Vamos! ¡Francopeta, cuidado! ¡Francopeta! ¡Nos valen! ¡Toma arma aquí! ¡No, la pistolita, la pistolita! ¡Ahí! ¡Ahora sí! Este silencio, tío, de repente A ver, claro, a ver, tío Hay muchísima actividad en la radio ¿Cómo vais? Nos ha pillado un ejercicio con fuego real Esto está a tope de rojos Seguimos buscando información Voy a poner a Mason y a Adler en alerta para la extracción Parece enfadada ¿Se habrá enfadado? Mejor A ver, a ver A ver, a ver Bueno, ya está Uf Voy a moverme Parece su centro de mando Vamos Voy a moverme Premio El ordenador Veamos qué es lo que traman los rojos A ver el Twitter Bell Accede a ese terminal Empieza a usar Que voy Que voy Este es el archivo de análisis bélico de la Unión Soviética Estadísticas... Estadísticas de combate urbano táctico Acceso restringido Esos son nimiedades Sigue buscando Informes diarios del KGB Acceso restringido Qué coñazo ¿Hay algo más? Operación Luz Verde Acceso restringido ¿Qué cojones es la Operación Luz Verde? ¿Puedes piratear eso? Obvio Claro que tiene contraseña Busca por ahí Los rojos no son muy listos A lo mejor hay algo en la mesa Mesa, mesa Adivinar Ochi Bien A la primera Increíble Increíble Parece una guía Lo hemos confirmado La bomba nuclear que sacaron de Berlín Pertenece a Luz Verde Es de las nuestras Si eso se filtra Nadie se enterará Ni siquiera el equipo de Adner Hay demasiado en juego Eso es quedarse corto Hablamos de una bomba nuclear estadounidense Escondida debajo de Berlín Ya Quiero estar seguro de tu entrega, Hudson La estrategia está decidida La bola está en juego Si el activo descubre la verdad Ahora te preocupa la verdad Me preocupa el control Del activo Que putada Acaba de romper la maleta Y se está de acuerdo a la red Le llamo si asunto resuelto Mal día Un mal día Mal domingo El primer proyecto Llevo una copia Eso No tiene sentido Perseus se infiltró en un programa atómico de la CIA Llamado Operación Luz Verde Llevado por Hudson Que calor Te entiendo La bomba rueda es nuestra Y Hudson lo sabía ¡Dime! 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 ¡Mierda! Hay que irse Hay que irse Hay que irse ¿Está bien? ¿Que? No me lo puedo creer ¿Park? Responde ¿Park? ¿El puto Hudson nos ha mentido a todos? ¿De que estas hablando? ¿Que raro los meyes de todos? Toma Eso es lo que busca Perseus Y Hudson está metido hasta el cuello Putz se entrecorta Que salgais de ahí de una puta vez ¿Que? ¡Curú! 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 ¡Mala! Mala de bomba Mala de bomba Mala de bomba no se que limpia la duda un poquito asi ¡Está lo comprobando! ¿Está lo comprobando el qué? ¿Está lo comprobando el esquema? ¿Está lo comprobando el esquema? ¡Muerto! ¡Se asoma! ¡No! ¡Está lo he hecho en mi cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Cúbreme! ¡Ya está! ¡No me muero! ¡Cúbreme que es! ¡Estás ahí! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Hijo de puta! ¡Vamos de mal en peor! ¡Asegúrate de que Adler y Mason estén esperándonos en el punto de extensión! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Andón! ¡Hijo de puta! ¡Esos cabrones! ¡Nos bloquean la salida! ¡Hijistes! ¡Hijo de puta! Es que eran manitos Me cago en la puta Es que se va a dar miedo Es muerto Es muerto Es que está muerto Hay un arma por aquí no hay Hay un arma por aquí 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 Vale 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 Eso muerto No hay un arma por aquí 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 Mala seguridad Mala seguridad Mala seguridad Me duele un poco la cabeza Si, enseguida Es el mal moloto Está agresivo y mal eras Y el maguito ¿Por qué no dijiste que la bomba era nuestra? Quería que limpiásemos su mierda El muy cabrón nos ha mentido No mentí, solo omití hechos Es lo que mejor se te da, ¿eh, Hudson? Manipular a la gente Contarles tu versión de la verdad La verdad no existe Solo a quien eliges crees Adler lo sabe muy bien ¿Verdad, Arras? La operación Luz Verde ¿Qué es? Cuéntanos todo En el 58, en plena carrera armamentística Kesslerauer creía que si los rojos inmadían a Europa No habría respuesta rápida Así que autorizó la operación Luz Verde Un programa secreto que situó bombas nucleares En las principales ciudades europeas La contramedida definitiva Ante una y una En el 74 Las bombas se cambiaron por otras de neutrones Capaces de eliminar a la gente Sin dañar las infraestructuras Miles de muertos Y nos hablas de infraestructuras Es muy civilizado Matamos pero conservamos los edificios Solo protegemos nuestro modo de vida ¿Desde cuándo sabías lo de la bomba? Está súper fachero Una bomba de luz verde se desconectó hace ocho semanas Sospechábamos de Perseus Pero no se confirmó Hasta que trajisteis esas fotos de Perseus Bien Hay una bomba nuclear desaparecida Y cuando Perseus la detone Todos creerán que ha sido en Estados Unidos No estaríamos así si hubieses hecho tu trabajo Matar a Perseus en Vietnam Cuidado Hanson La próxima No detendré a Woods No Voy a poner la zona Ahí sigue que ya A ver Ya está Y me perdió el pelicudón Lamentable Hay que saber que planea hacer Perseus con esa bomba nuclear Barg ¿Algo más en lo que Bell y Booth se imprimieron en la base? Hay una mención a una excavación en los montes surales Yamantau Nuestro infiltrado en el KGB ha confirmado una operación activa Yamantau Creía que Hudson River la habían sepultado Así fue Perseus quiere rescatar el viejo servidor Dragovich y Steiner dejarían aquellos de arriba de mierda Steiner Envíame con Woods Estás demasiado implicado No podemos cagarla Tonterías Sabes que no hay nadie mejor para la misión La decisión es mía Quiero a Mason y a Woods He encontrado el servidor antes que Perseus Contactaré con nuestro espía del KGB Bellykov Ofrecerá apoyo logístico Joder Puede que quiera pilotar el helicóptero Joder No sé que busca Perseus en Yamantau Yo quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!